Espero poder subirme por la parte de atrás del autobús Si, no, 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 no funciona No funciona, retirada Retirada, retirada, retirada No, jojo, aquí está el esqueleto Toma, toma eso Chicos Bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el canal, el día de hoy chicos estamos En un nuevo capítulo de Wormy Es el número 5 Y bueno, vamos a empezar con esta Historia y a ver hacia Donde nos lleva chicos, después Después de que hemos arreglado el barco Hemos llegado como que a una isla Es como una tipo playa y se acaban De comer al niño esqueleto El será Wormy me imagino Entonces vamos a ver que tenemos que hacer Para poder escapar de este nuevo Wormy chicos, me dice que Busque algunas piezas y las lleve Al círculo verde Hey, aquí veo algo, aquí veo algo Es un bote de gasolina creo Uy, Wormy is coming, Wormy ha salido Chicos, ok, ok, cuidado, cuidado, cuidado Tenemos que alejarnos de Wormy No se donde esta Se ve super padre la playa chicos Y allá al fondo estoy viendo que hay como Una rueda de la fortuna Me gusta por aquí una pelota de playa Esta muy muy padre este nuevo mapa Vamos a pasar por aquí por la orillita Para pasar desapercibidos Y que no nos vea Wormy chicos Ahora, hey, aquí hay algo, aquí hay algo Una amiga lo agarro, ok Amiga, eso tenemos que llevarlo a un círculo verde Pero no veo círculos verdes Por ningún lado No me puedo subir tampoco a la rueda de la fortuna Entonces, mire, hey, dinero Hey, aquí hay dinero Ok, y una pala Pero no puedo agarrarla Yo creo que no puedo agarrarla Porque traigo lo de la gasolina La amiga tampoco Porque acaba de agarrar un diamante Cuidado, ahí está Wormy Cuidado amiga, corre Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Ok, ok, ok Hey chicos, ahí está el círculo verde Ahí está el círculo verde Lo hemos encontrado Bien, 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 bien Corre Luqui, corre Luqui Vamos, vamos, vamos Sí, chicos Lo tenemos, el primero Y la amiga trajo el diamante Dos de cinco cosas Uy chicos Lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo excelentemente bien Eso me gusta Por acá, ¿qué hay? Hey, otra cosa Perfecto Perfecto chicos Es como una herramienta Tenemos la herramienta Vamos a llevarla al círculo verde Hey, esto va a ser muy fácil Esto va a ser muy fácil Cuatro de cinco Solo nos falta una sola cosa Y ya Solo nos falta una sola cosa ¿Qué será chicos? ¿Qué será? Ok, vamos a buscar por acá A ver si encontramos algo Ahí está Wormy ¿Ya lo vieron? Ok, ok, ok Cuidado No, 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 no Como que quiere venir para acá conmigo Hey, el pelotocino como que agarró algo El pelotocino como que trae algo Se me hace que él agarró lo que había aquí Recuerdan que había como dinero Se me hace que el pelotocino lo trae chicos Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hey, aquí está, aquí está, aquí está Amigo, corre, corre Vamos Vamos amigo Vamos pelotocino Corre No chicos Creo que no trae nada No tiene ni idea Ahí está Wormy Uy, corre Lucky, corre Lucky, corre Lucky, corre Lucky Ok, ok, ok Nos metemos por acá chicos Cuidado, 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 cuidado Ok, estamos a salvo Estamos a salvo Estoy buscando por acá si hay alguna otra cosa Que yo pueda llevar Pero no veo nada Estoy casi seguro de que alguien ya agarró la parte que hace falta Pero no sabe cómo llevarla al círculo verde Y eso va a ser un problema chicos Eso va a ser un grave, grave problema Vamos a correr para acá A ver si alguien nos sigue Eh, cuidado Ahí viene una amiga Pero creo que ella no lo tiene A ver, déjala, llevo al círculo verde Amiga, pisa aquí Amiga, pisa aquí No No, no, no chicos Ella no lo tiene Ella no lo tiene Y yo no sé quién lo tiene Cómo vamos a escapar de aquí Ahí viene el pelotocino Es que el pelotocino tiene lag, eh El pelotocino tiene lag Eh, ya llegó Eh, el pelotocino lo traía Les dije Es que tiene muchísimo lag Ya salió ahí un autobús Dice que nos subamos Eh, pues vámonos Vámonos chicos No se escapó Ay, no, ahí va Warmy No, 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 puede ser Es que no puede ser No, 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 no Corre Lucky, corre Ahí viene No, 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 no Nos va a dejar escapar chicos Va a campear Campero Eso no se hace Corre Lucky, corre Lucky Por el otro lado, por el otro lado No, no me va a dejar Y por aquí, a ver, a ver No, tampoco Me voy a agachar No, tampoco Chicos, no me va a dejar salir por ningún lado Por aquí sí quepo Mugre juego ¿Por qué no me deja pasar por ahí? Si ahí sí quepo A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos chicos? Ahí está, miren Ahí está en la puerta Y tiene cara de enojado Uy, ¿qué hacemos para pasar ese Warmy? Ya no sé qué hacer chicos Ya no sé qué hacer Estoy muy desesperado Me voy a meter aquí Eh, ¿qué hacemos chicos? ¿Qué hacemos? Le corro así nada más Y si me atrapa Ni modo Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Mejor no, mejor no Mejor no, mejor no Uy, tenemos que pensarlo muy bien chicos Tenemos que tener una estrategia Uy, no Es que no se puede Es que no se puede Necesitamos que alguien A ver, así agachado Uy, cuidado No, 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 no Necesitamos que alguien Lo distraiga Vean, vean Voy a ver si por aquí puedo pasar Es que por aquí Debo poder pasar Pero no me deja No puede ser No puede ser No puede ser No me lo creo Este juego está mal hecho Ese juego está mal hecho Yo por ahí sí quepo ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué hacemos? Necesitamos que alguien Nos lo distraiga Vámonos por este otro lado A ver si podemos Chicos Corre Lucky Corre Lucky Corre Lucky Vamos, vamos, vamos Espero poder subirme Por la parte de atrás del autobús Sí No, 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 no No funciona No funciona Retirada 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 No Esto es imposible Esto es imposible Vamos, vamos Enfrente Vamos por enfrente Corre, corre No, no, no Me va a dejar pasar No, ya estoy muy desesperado Ya estoy muy desesperado Chicos No sé cómo voy a escapar de aquí Ese Warby me la está poniendo Muy, muy difícil Y creo que es el esqueleto Creo que es el esqueleto Ay, no A ver Vámonos para acá chicos Vamos a hacer como que Andamos buscando otra cosa A ver si logramos hacer Que Warby se distraiga un poco O nos venga a seguir para acá A ver Me he venido acá a la parte de mero arriba Para verlo desde lejos A ver qué está haciendo Me agacho aquí Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Y ya está Está campeando Y creo que ya atrapó a un amigo Hay que tener mucho cuidado Vamos a ver si así Agachados podemos Vamos Vamos Ahí va un amigo Ahí va un amigo Corre Lucky Corre Lucky Corre Lucky Mientras se lo distrae Corre 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 No Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Vámonos 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 Sí Sí Escapamos Lucky Blocks GT Escape Chicos lo logramos Y creo que vienen los amigos No ¿Qué les ha pasado al final? F F por mis amigos Pero nosotros Pero nosotros Pero nosotros lo logramos Chicos Hemos escapado De este capítulo Me ha gustado Bastante Vamos por una nueva ronda Chicos Y al parecer Por como estoy viendo Que yo estoy Creo que me va a comer a mí Sí Yo seré Chicos yo seré Wormy Venga 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 A ver A ver A ver A ver Chicos Voy a comprar Este modo Que dice Infect Para ver Qué tal sirve No tengo ni idea Para qué funciona Pero ya lo he comprado Y ahora tenemos Este modo Infect A ver Para qué Chicos No tengo la menor idea A ver Aquí viene una amiga Rápido Rápido Tenemos a la primera Toma eso Toma eso Sí Ok Atrapada La primera atrapada ¿Alguien más? ¿Alguien más se quiere acercar por aquí? Vamos a ver si encontramos A alguien más por acá Eh Acaba alguien Acaba alguien Acaba alguien Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos No pero qué te pasa Si vienes de enfrente Ey Tengo a todos aquí Ya tengo a tres Ey Creo que solo me falta uno Creo que solo me falta uno Soy el Warming más rápido de la historia Madre mía Es que soy el mejor Nada más vamos por ese Y ya lo terminamos chicos Venga 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 A terminarlo A terminarlo A terminarlo A terminarlo A terminarlo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Sí o no Sí o no Sí o no Sí o no Sí 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 Dale 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 No Ey Alguien ha salvado a los demás Pensé que ya era el último Y no Me han salvado a todos Ay no chicos No puede ser Vamos por el esqueleto El esqueleto está aquí El esqueleto está aquí Sí No Me ¿Qué? Algo me hizo Me dejó electrocutado Ya no soy el mejor Warming de la historia No 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 Estamos Fileando muchísimo Siendo Warming chicos Pensé que todo iba a ser muy rápido Y resultó que no Ahí va el esqueleto Ahí va el esqueleto Como que no tienen ni idea de qué hacer Ey Se fue al agua Está nadando Ey está nadando Corre 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 Se va a ahogar Se va a ahogar Se va a ahogar Tenemos que atraparlo No tiene escapatoria No tiene escapatoria Está en el agua Ey Los esqueletos no pueden nadar Los esqueletos no saben nadar Acaba con él Acaba con él Acaba con él Acaba con él Lo tenemos chicos Lo tenemos Ya no tiene escapatoria Toma eso Nadie te podrá salvar aquí Está demasiado escondido Para que alguien lo salve Ok 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 chicos Muy bien Muy bien Muy bien Vamos por los demás ¿Por dónde estarán chicos? Estoy buscando entre pasillos y todo Y nada No los encuentro por ninguno Ey Ahí va el esqueleto Ey Lo sacaron otra vez No puede ser Pero como lo han sacado otra vez Vamos Vamos por él Vamos por él Vamos por él Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Lo vamos a encerrar Vamos 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 No Se me escapó Lo que no he entendido chicos Es para qué sirve mi poder Para qué sirve A ver Le voy a aplanar aquí ¿Qué? 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Es como una destrucción a las cosas O algo así Ey No sabía que podía hacer eso No sabía que podía destruir las cosas de esa forma Toma Ok, 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 ok A ver chicos Voy a esperar a que cargue otra vez el poder Para ver si me funciona acá A ver Vamos a ver si podemos darle aquí Toma eso Y Una Dos Tres ¡Cabón! ¡Uuuh! ¡Wow! Lo que podemos hacer Vamos a atrapar aquí a uno Toma eso Muy bien Muy bien Muy bien Acá está otra vez el esqueleto ¡Uy! Me tiró Pero falló Y estoy ya nada más Con el que tiene el sombrero Y el esqueleto Chicos Cuidado Cuidado que me querían disparar o algo Ok, ok Aquí está el esqueleto ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Exploté la cosa esa Y como que se infectó No entiendo muy bien para qué sirve chicos Pero he acabado con él Vamos por el de Ahora vamos por este otro chicos ¡Vamos! 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 Venga Solo falta el del sombrero Aquí está Lo tenemos 3, 2, 1 ¡Kabum! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Acabamos con él chicos Y creo que fue el último ¡Sí! Chicos Hemos terminado con todos Hemos sido un excelente Wormy Y bueno chicos Pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado este nuevo capítulo En la isla maldita Así le he puesto a este capítulo No olviden dejarme un buen like Suscribirse Porque ya estamos a punto de llegar al millón de suscriptores Y eso me pone muy contento Porque tengo algunas sorpresas para ustedes Que les van a gustar muchísimo No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Chicos Voy ¡ mláéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé